Hablar hoy solo de manifestaciones, ya en casi más de cuatro semanas de esta, es no comprender los diferentes cambios y acciones que se realizan en torno a estas organizaciones sociales. Todo comenzará este sábado 9 de noviembre, cuando se realice un cabildo por la niñez, adolescencia y juventudes de Calama. Una actividad que busca conocer la opinión de estos grupos etarios en la sociedad. Y de esta manera poder saber su opinión sobre cómo ven al país en el futuro. Otra de las actividades que se tienen contempladas es la denominada Calama. Despertó una marcha el lunes 11 de noviembre, en donde el Colegio de Profesores Eloa ya señaló que se iría a paro este día lunes. Otra de las manifestaciones pensadas para la próxima semana es la del día martes. Huelga Nacional y Productiva y Reproductiva, el martes 12 de noviembre, en donde se busca una acción en contra de las autoridades que actualmente dirigen el país. Lunes 11 de noviembre continuan a proponer las 아니ías. La summation es la instrucción entre la evolución ilegal y parte de las autoridades que musicians en contra de los ciudadanos que fizeran bien. Suscríbete al canal, exprimen al canal. Qu IRORDA DE LA Tips